Ese hombre se critica, va de frente y no se calla. Y salta como un miura la niña que se hizo rica vendiendo abón, la niña de la abón, María Gabriela Chávez, a quejarse. María Gabriela, una niña decente. María Gabriela, una niña decente, a quejarse de que estén mancillando el legado de su honorable padre. Y entonces uno lo que dice, bueno, aquí se armó la guerra, porque la niña no solamente se defeca en lo que hizo la cava, sino que cuando sale Rafael Ramírez a decirle yo estoy contigo, la tipa sale y dice yo no quiero apoyos de ningún delincuente. Y entonces digo yo, bueno, me imagino yo que esta niña no tiene espejos en su casa, porque si ella no quiere apoyos de ningún delincuente, me imagino yo que ella estará permanentemente peleada con ella misma. Entonces, Neomar, tú me quieres explicar qué carajo es lo que está pasando. Está pasando algo, Daniel. Yo no sé, pero dime tú. Lo que primero, lo que primero hay que decir es que está pasando algo y probablemente estamos viendo así como, como te podría decir yo, o sea, la sed y a su vez el exceso de el proceso miccional, es decir, la meadera es el síntoma o son síntomas asociados a la diabetes. O sea, no es que usted sufre y su enfermedad es meadera o es que tiene sed, demasiada sed y pasa todo el día tomando agua. No, no son síntomas a la enfermedad de la diabetes mellitus. Nosotros estamos viendo el síntoma del problema que hay o debe haber dentro de esa organización, esa corporación al mejor estilo fascista, que es el chavismo. O sea, donde hay una complejidad de intereses sectoriales bien organizado en función de metas de cada uno de distintos grupos que se mantienen cohesionados como una especie de golen, esa figura mitológica, a partir de demoler a lo que se les pare por el frente para imponerse como en el golen. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, daraparía, Chávez está en el infierno.